... ...inauguramos nuestra sección de gastronomía... ...en el restaurante Ginés... ...en lo que conocemos como la Puerta de Lorca de Águilas... ...aquí es donde se encuentra... ...y donde vamos a ver qué nos preparan. Estamos en el restaurante de Ginés y Ángel... ...que lo tenemos detrás, cortando jamón... ...se nos hace la boca agua sólo con ver los ingredientes... ...imagínense cuando lo tengamos preparado, muy buenas. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Vamos a hacer un tartar de atún de aleta amarilla... ...emulsionado con aceite de romero... ...con una base de aguacate y ajo tierno. Bueno, pues yo quiero que en casa, es un poco complicado para que lo preparen y cojan los ingredientes... ...pero bueno, vamos a ir diciendo poco a poco qué es lo que tiene que contener. El ajo tierno, aguacate, una cebolla tierna, un mostaza de Dijon, romero para la emulsión junto al aceite... ...salsa de soja y una salsa americana. Y por supuesto, el ingrediente principal que no nos puede faltar. Casi lo que podemos hacer es, pues, ir preparando esta receta. Vamos a mano a la obra. Burbujeando, estamos viendo ya ese aceite. Un picual blanco, a ser posible, intentar utilizar para esta receta un buen aceite. Es importantísimo. El atún es importante, que cojamos un lomo de atún, que tenga los menos nervios posibles. Cuanto más limpio esté el atún, mejor, porque luego será más fácil la elaboración... ...y no se quedará chicloso a la hora de comerlo. A la hora de hacer una receta como esta, el corte será también importante. Hombre, claro, debemos llevar el corte siempre a la orientación de que te acabo de decir... ...de que van los tendones del animal. Hemos visto que ya hemos adelantado un poco y lo tenemos aquí cortado. Como ves, el atún sigue tirando el agua y es importante para el tartar que este agua no lo lleve... ...porque si no, no liga bien con el aceite y demás. Pues ya lo tenemos bien sequito, diríamos. Correcto. ¿Y cuál es el siguiente paso? Bueno, ponemos a calentar el aceite, que ya lo tenemos casi. Vamos a emulsionar con romero una cucharada sopera. Vamos a quitarle el romero. ¿Por qué se lo quitamos? ¿No queremos que toque el pescado? Lo quitamos porque si no va a tener un sabor demasiado fuerte. Como ves, no lo he quitado todo, he dejado un poco. Añadimos la soja, básicamente 20 centilitros, lo que serían tres dedos del cuello de la botella. Claro, es que la experiencia ya hace que lo vemos echando un chorro, pero él tiene su medida. Ella, él tiene su medida. Lo ligamos bien. Añadimos el atún. Se lo tenemos que unir ahí al fuego. Sí, no, pero está simplemente caliente. No lo estamos cocinando. Muy bien, importante, ¿no? No cocinar. En el momento que hemos emulsionado el aceite, el fuego lo hemos apagado ya. Retiramos el romero y añadimos la soja. Una gota de salsa americana. Una gota. Para que le dé un puntito picante. Sí. Estamos viendo cómo va cogiendo ese colorcito negro de la soja. Exactamente. Vamos a ir preparando, vamos a ir picando una cebollica, que es lo que le faltaría. Ginés, ¿este es uno de los platos estrella del restaurante? Sí, la verdad que el tema del tartar es un plato de moda. Llevamos unos añitos que casi todos los restaurantes lo han incorporado a su carta. ¿Cuál podríamos decir que ha sido la carta de presentación del restaurante, la carne? La carne principalmente, a pesar de que tenemos todos los fines de semana, traemos pescado fresco y demás, pero la carne, el blanco americano, el solomillo de nealechal, el vacuno mayor, para comer a la piedra, en todo tipo, han sido siempre los platos estrella del restaurante. ¿Y qué es lo que le tira más la gente? Carnívoros totalmente. Sí, ¿verdad? Y eso que estamos en un pueblo de pescadores. Pero bueno, hay que tener de todo. Venga, pues entonces ahora nos ponemos con la cebolla. Apartamos, mira, yo te ayudo. ¿Qué tenemos, que picarla muy finita? Muy finita, correcto. Se lo añadimos y mezclamos. Veo que todavía sigues utilizando el colador para que los jugos vayan cayendo a la parte de abajo. Exactamente. La salsa de soja es muy poderosa y le quita mucho sabor al alimento. ¿Y qué tenemos que hacer ahora? Vamos por la base. Muy bien, que tenemos a los aguacates ahí abandonados. Vamos, el aguacate, que también hay que saber trabajarlo porque es muy bueno, pero enseguida se oxida. Exactamente. Si no quieres que se oxide, el truco es el fruto. Lo sacamos todo. Te voy a apartar estos aquí. Como no lo necesitamos. Y yo te voy ayudando. Perfecto. ¿Y el cuchillito? Buena ayudante Natalia hoy. Claro, hombre. Faltaría más. El mismo proceso que la cebolla. Si queremos hacer los dadicos un poco más gordos, incluso mejor. ¿Un poco de mayonesa? Sí, una cucharada sopera de mayonesa. Mostaza de billón. Una pizca. Yo utilizo siempre la empuñadura. Igual que hemos hecho con la cebolla, vamos a partir el ajo. ¿Cuántos ajitos tienes necesitamos? Bueno, yo siempre digo lo mismo. Esto es a gusto del consumidor. Yo es que soy una persona que le gusta el picante. Y le suelo poner incluso dos. Pero aconsejo que en una casa o demás que utilicen uno. Pues ya tenemos el ajito para añadirlo junto a la mayonesa y el aguacate. Lo ligamos bien también. Es como una mezcla entre el pescado y una ensaladita fresquita. Es como una combinación... Es muy liviana. No debemos de abusar del aguacate porque es muy proteico y si ponemos mucha base se va a comer el sabor del tartar. Incluso esto puede valer incluso para dos. ¿Comenzamos a emplatar? Un molde. Muy bien. Simplemente cubrir la base. Muy bien. Chapamos bien. Una basecita. Esto ya lo tenemos. Es importante que esté frío. ¿Qué cantidad? ¿Hasta la base del molde? Sí, lo vamos a llenar. Ahora se utilizan mucho los moldecitos para dar una buena imagen a la cocina. Y es que comemos por los ojos, tanto como por la boca, la verdad. Exactamente. Una buena presentación es el 50% del plato. Pues cuidando los detalles y ya casi, casi hemos terminado el plato. ¿Qué nos queda por poner? Vamos a presentarlo un poco con un poco de rúcula. Que además le da un toque amargo que no le va nada mal al plato. El sésamo es opcional. A mí a veces me gusta ponerle sésamo, a veces no. Le da un aporte de... Seca un poco el paladar del atún, pero el sésamo a veces también le da un toque muy bueno. Y ya lo tenemos. Qué buena pinta. Aquí tenemos, como veis, el plato. Y del plato, pues nos vamos a la mesa. Madre mía, ¿cómo nos vamos a poner aparte de la receta que me has traído? Platito y jamón de bellota. Bernardo Hernández, a lo mejor de España, ¿cómo no? Este restaurante es todo un lujo, pues Ginés, manos a la obra. El veredicto lo daré yo porque él seguro que dirá que está bueno. Así que lo voy a probar yo primero. Sí. Pruébame el aguacate, por favor, Natalia. De abajo para arriba. Mezclamos. ¿Puedo coger yo o no me dejo? Por supuesto. Buenísimo. Es buenísimo. Tiene un sabor... Tiene un sabor que la soja ha quedado fenomenal. Ha quedado en su punto justo. Ha quedado en su punto. Y yo, por supuesto, si me han traído el mejor jamón de España, pues vamos a ponernos las botas. El más premiado. Hacer programas como este es todo un lujo. Así que corta, que voy a darles también un poco al cámara y vamos a seguir comiendo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!